La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia calificó de muy alto el avance obtenido por Antioquia en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Según explicó el gerente de la dependencia del departamento Juan Carlos Buitrago, el 33% de los niños son trabajadores de actividades de cultivos o ganadería, el otro 33% de los niños lo hacen en restaurantes y un 10% se desempeñan en la minería, reclutamiento de grupos armados y el microtráfico. El funcionario también manifestó que en 2013 comenzó la estrategia Prevenir es Mejor en la que participan 14 dependencias de la gobernación. Dicha estrategia de prevención del trabajo infantil ascendió en Antioquia a 1.300 millones de pesos del departamento, más otros 600 millones de pesos aportados por socios como el ICBF y las fundaciones Concreto, Telefónica, Hogares Juveniles Campesinos y Presencia del Colombo Suiza. Actualmente se sigue buscando incrementar las acciones para así aumentar la cobertura en el Bajo Cauca, donde la situación del trabajo infantil minero se califica de grave.